Amigos de Punto de Vista, muy buenas noches, qué gusto saludarle este miércoles tan pronto y mitad de semana y al momento la temperatura aquí en el puerto. El termómetro nos está indicando una temperatura de 19 grados centígrados, misma sensación térmica, húmeda relativa del 73% y punto de rocío 14 grados. El oleaje hasta el momento se encuentra muy estable con una altura de 2 a 3 pies y el puerto se encuentra abierto a todo tipo de embarcaciones. Y estamos registrando también vientos de componente sureste a una velocidad de 11 kilómetros por hora. En cuanto a la presión todavía valores elevados, inestables, 1021 milibares, mamá, papá, si presenta algún malestar nunca se automedique y de manera inmediata acuda al médico. La salida del sol para el día de mañana la tendremos a las 7 con 11 minutos y puesta de sol 18 horas con 17 minutos. Veamos la siguiente imagen para comentarle todo en materia de territorio nacional. Tenemos todavía por este lado algo muy bueno y que yo le había venido platicando desde días atrás. Una circulación anticiclónica, una alta presión que está dominando gran parte del territorio nacional, favoreciendo con tiempo seco, ambiente estable, bajas probabilidades de precipitación, así también como condiciones de un cielo mayormente despejado y también excelentes condiciones de lo siguiente. Un ascenso a las temperaturas, ya empezaron a recuperarse los termómetros. Sabemos que todavía son valores frescos y templados a lo largo de la mañana y en la noche, pero por lo regular en estas tardes hemos tenido condiciones muy buenas. Esto en gran parte de la República, le decía, en todo el noreste, oriente y entidades del centro. Ya lo podemos ver aquí, esa todavía va a prevalecer para las próximas 24 horas y todavía el día de mañana va a estar favoreciendo con tiempo seco y ambiente estable. Ahora, hacia este lado, ya no algo muy bueno y no muy estable, todavía le voy a decir por qué, porque ya vemos al nuevo sistema frontal. Este que todavía está en el sur de Estados Unidos, espera que ya para las próximas horas, específicamente mañana alrededor del mediodía, se espera que ingrese a la República Mexicana, localizándose en el norte y noreste de suero mexicano. Y esto, a la vez interactuando con un canal de baja presión, que si usted recuerda, yo le platiqué, quedó remanente de la cuarta tormenta invernal que se generó sobre la península de Baja California. Tengo que comentarle que ese canal de baja presión sigue apareciendo todavía en el mapa y va a dar origen para el día de mañana, esto interactuando con el nuevo sistema frontal, ya que se ubica mañana sobre la República, sobre la frontera norte, a que se genere la quinta tormenta invernal de la temporada. Esto ubicado todavía afectando mayormente al noroeste, generando un descenso en las temperaturas, precipitaciones en Sonora, así también como en Chihuahua, que son de un poco más intensidad, de menor intensidad en península de Baja California, así también como para Coahuila y también en Nuevo León. Estas precipitaciones se van a estar generalizando ya hacia el día viernes, elevando la probabilidad de precipitación, también aquí en nuestra entidad y en el sur de Tamaulipas. Entonces, el viernes aumenta la probabilidad de precipitación. Estas lluvias son de carácter ligero, nada de qué preocuparnos, pero de todas maneras hay que tenerlas bastante en cuenta. Ahora, hablando todavía de lo que se va a generar conforme a la quinta tormenta invernal de la temporada, tengo que comentarle que va a estar generando también viento que alcanza los 50 y 60 kilómetros por hora, esto afectando, repito, mayormente al noroeste. Baja California, Sonora y Chihuahua todavía puede alcanzar algo de viento, digamos un tanto ágil, a Coahuila y en Nuevo León. En nuestro estado no se ve mayormente afectado, ya estamos bastante distantes, pero de todas maneras hay que tenerle mucha atención al pronóstico porque ya le acabo de adelantar. Sí va a generar un aumento en la probabilidad de lluvia, esto hacia el día viernes. Mañana todavía condiciones un tanto estables, pero ya se empieza a notar un pequeño cambio. Hablando todavía de esta mancha nubosa que tenemos aquí, si vemos la imagen de satélite podremos apreciar con más detalle que va a propagar nubosidad al interior de la República Mexicana, esto también generando precipitaciones a lo largo de Veracruz, Oaxaca y Chiapas, porque se tiene también humedad de parte del Golfo de México y del Mar Caribe, aumentando las posibilidades de precipitación que son totalmente ligeras y ocasionales en el sureste y península de Yucatán. Hasta aquí la primera parte de la información, los espero con más detalles en la segunda sección del pronóstico del tiempo y me despido agradeciendo como cada noche mi gentil patrocino. Usted ya lo sabe que si quiere verse in, todo lo encuentra en Monami Boutique. Gracias. Amigos de Punto de Vista, continuamos con más información y ya le tengo a detalle las condiciones para estos próximos tres días. Como lo podemos ver, tanto para jueves, viernes y sábado, valor máximo que alcanza los 22 grados centígrados y como valor mínimo 15 y 16 grados centígrados. Vemos cambios en cuanto al cielo. Para el día de mañana todavía se espera un cielo bastante soleado, en algunos momentos despejado, pero aquí ya vemos un parcialmente nublado. Esto se espera ya en las últimas horas del día de mañana. En la tarde, en las últimas horas de la tarde, ya se pueden dejar venir algunas nubes un poquito más grises, un poquito el cielo un tanto más cubierto. En comparación, porque ya vemos un cambio hacia el día viernes con un cielo mayormente nublado, cubierto y una alza importante en la posibilidad de precipitaciones. Un 70% para el día viernes, todavía para el día de mañana un 25%. Este punto más alto, que es el 25%, se espera a lo largo de esta madrugada. Entonces, hay que tener en consideración, si se registra alguna llovizna, un chipichipi totalmente ligero, que no va a causar mayores molestias. Este punto alto del 25% se alcanza en la madrugada y solamente es una hora. Entonces, hay que tenerlo en consideración para que mamá, señora bonita, no deje ropa tendida. También tenemos mucha humedad. Entonces, de todas maneras, esto no se recomienda estas próximas horas. Ya le dije, cambian las condiciones hacia el viernes. Un cielo mayormente cubierto, nublado y probabilidad alta de lluvia, 70%. Baja un poco la probabilidad de lluvia, hasta un 30% para el día sábado, con un cielo parcialmente nublado. Ese punto alto también se espera a lo largo de la madrugada. Pero la buena noticia es que ya a lo largo de la tarde del sábado, lo que nos indica hasta el momento el modelo pronóstico, es que ya baja la probabilidad de precipitación. Entonces, una tarde excelente de sábado, pudiéramos estar pasando aquí en el puerto de Tampico. Por lo pronto, el viernes, ya lo sabe, a lo largo de la madrugada, en la mañana y en la tarde, se esperan algunas precipitaciones de carácter ligero. Hay que tenerlo en consideración. Descenso en las temperaturas hasta el momento, el pronóstico no nos lo indica. Puede ser que ya iniciando la próxima jornada laboral, hablando de lunes y martes, ahí sí se registra un descenso. Pero ya más adelante, el estaré plata. Pregunto, usted observó el cielo el día de hoy. El día de hoy continuamos con un cielo bastante azul, muy bonito, nubes que parecen de caricatura, cirros y cirrostratos. Nos están diciendo excelentes condiciones todavía bastante favorables aquí en el sur de Tampico. Para el día de mañana, todavía ambiente seco y estable. Ascenso en las temperaturas, ya lo podemos ver, alcanzando hasta los 16 grados centígrados. Y eso le estoy hablando, un valor mínimo. Como entonces, tarde cálida para el día de mañana aquí en el puerto de Tampico. Y veamos la siguiente imagen para comentarle. Los valores que están alcanzando en algunas localidades de nuestra entidad. Para Nuevo Laredo, 19 grados centígrados. En Ciudad Victoria, al igual que en El Mante, 18 grados. En Reynosa y Matamoros, ambas con 17 grados centígrados. Y nosotros aquí en la zona sur, continuamos con 18 grados. Y lo que sí, presión ya subió, 1,023 milibares. Y antes de despedirme, quiero comentarle que es importante que si presentas algún síntoma como fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular intenso o tos seca, debes acudir inmediatamente al centro de salud más cercano y vacunarte contra la influenza. Protege a tu familia. Que pase una excelente noche. Mi nombre es Deyanira Alvarado y para mí fue un placer haberle informado. Gracias.